Llevo entre las sombras tanto tiempo que ahora que puedo salir a ver la luz Me da miedo, llevo tanto tiempo con la mirada en el suelo Que ya no recuerdo como era el color del cielo Llevo tanto tiempo sin sentir jugando a este sinsentido que ahora que quiero sentir ya no puedo Llevo tanto tiempo en la mentira del amor y la única verdad es que el amor es solo un juego Llevo tantos años queriendo que alguien me quiera que cuando veo el momento de querer no me atrevo Voy besando bocas y perdiéndome entre abrazos otro día y otro día y al final nada nuevo Cuento cada paso que me lleva a ti pero es que faltan demasiados para ser feliz Apenas queda ya camino si quieres venir corre porque quizás cuando llegues no habrá nada en mí Siento que la vida se me va en estas caladas y a la vez la muerte viene a verme Me da alas siento paz en la tristeza y en la pena que me gana Yo sé que moriré joven aunque no te guste mamá Creo que no vale una mierda que la quiera que me muera que no vuelva no cambia nada en su cara Y así de injusta es la vida que te enseña cuando acaba como tú que te va sin decir nada Pues claro que te quiero todavía si yo sigo sintiendo que eres mía Pues claro que he llorado como un niño el cariño que me falta lo tenías Claro que me jode verte y no tenerte claro que me duele como no me va a doler perderte No digas tonterías si ha sido el amor de mi vida y tú quizás ni lo sabías Pues claro que te quiero todavía si yo sigo sintiendo que eres mía Pues claro que he llorado como un niño el cariño que me falta lo tenías Claro que me jode verte y no tenerte claro que me duele como no me va a doler perderte No digas tonterías si ha sido el amor de mi vida y tú quizás ni lo sabías No digas tonterías si ha sido el amor de mi vida y tú quizás ni lo sabías